Mediante las labores de registro y control desarrolladas por la Policía Nacional y el Ejército Nacional en el municipio de Ábrego, se logró la recuperación de una motocicleta que había sido reportada como hurtada en la ciudad de Cúcuta. En articulación con el Ejército Nacional se tiene la captura y la recuperación de una motocicleta que había sido hurtada en la ciudad de Cúcuta. Así que por parte de Policía Nacional y Ejército se realiza como tal el procedimiento y se pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo en el municipio de Ocaña se logró la captura de una mujer por el delito de hurto. Esto se realiza en la ciudad de La Norte, exactamente en el barrio Santa Clara. Dentro de los diferentes planes en el modelo nacional se logra la captura de una ciudadana mayor de edad, el cual había hurtado un celular marca Samsung, es por parte del cuadrante que realiza el procedimiento de judicialización y se pone a disposición de la autoridad competente. Con el objetivo de contrarrestar el delito de hurto en Ocaña y demás municipios de la región de Catatumbo, se adelantan los diversos operativos de registro y control por parte de la Fuerza Pública.